bueno amiguitos continuamos aquí hice un triangulito estiré pasta también esa la estiré al tanteo porque le voy midiendo le voy midiendo y si le va sobrando le voy cortando es así es al tanteo y luego le hago rayaduras así para simular el pelo que termine abajo como en puntita no con tanta fuerza así por encima nada más para que quede sobresalga como si fuera los cabellitos que están desaliñados así más o menos y yo ya aquí ya hice ya hice mi ya la medí y ya le voy a pegar ya chequeé dónde dónde le queda mi cabeza a la cara perdón entonces ya voy a colocar pegamento un poquito pegamento tiene lo que pasa es que la pasta en sí sola casi 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 pega pero pues es mejor un poquito más para que quede más segura vamos a pegar primero de un lado y después del otro más o menos tratando de que quede en medio él el piquito verdad y que no nos tape la boca y que llegue hasta aquí le puse una tirita de cabello miren una tirita blanca nada más porque le voy a poner aquí el peluchito del gorro pero nada más le puse eso para que sobresalga y se vea junto con la barba y si necesitan para desvanecer ahí le hacen las las cortecitas como si fuera cabello me voy a poner mientras así ahí lo que pasa es que le puse basta olvide y le puse pasta todo y nada más era en la orilla me emocione y se me va a pegar en mi frasco entonces eso es lo que no quiero miren miren qué hermosura de gordo está chaparrito ahora voy a hacer voy a hacer el bigotito lo voy a hacer con un pedacito de masa que son 5 gramos 5 gramos este por acá cachetón voy a hacer una bolita luego en medio divido a la mitad adelgazo y en la punta y ya tenemos nuestro bigote que en la punta nos quede más en piquito bien ahí está lo mido si ahí está nada más le hago el piquito a los a los lados para que nos quede el bigote muy picudito y listo miren ahí está ya nada más lo que voy a hacer es igual darle darle textura como si fuera cabello miren si voy a medir donde quiero que me quede mi bigote y ya puntita a puntita porque a veces se borra y voy a pegar y y y y y y y y y aquí y me tapó un poquito la boca nada más voy a hacer esto para bajar un poquito de la boca y ahí está el huequito de la boca miren aquí también le puse unas cejitas blancas con un pedacito no les digo el tamaño porque hay que estarle según el frasco este lo voy a poner a orear aparte porque como le puse la tonta de yo le puse pegamento aquí, no quiero que se me pegue al frasco después no lo voy a poder abrir entonces ahorita voy a estirar un poco de pasta blanca para el peluche del gorro bien chicos y chicas continuamos, aquí tengo brillantina si es brillantina no recuerdo que otro nombre no conozco otro nombre la verdad no recuerdo pero es brillantina de la más delgadita entonces yo lo que voy a hacer es ponerle a las áreas blancas como por ejemplo es ahorita la barbita en el pelo pues igual si gustan pónganle pero ahorita nada más le voy a poner a la barbita y al bigote porque es lo que está al frente y ahorita lo voy a poner en la en el peluchito del gorro y miren tengo esta brillantina entonces me fascina yo lo que hago es así se ve muy bonita trato de no desperdiciarla hagan sus frascos chicas para regalo van a ver que bien van a quedar y no van a gastar tanto si hacen su pasta pues gastan menos pero igual si la compran pues hay partes donde sale más barata comprarla que hacerla entonces pues ya ustedes saben depende de qué país por ejemplo aquí en mi país yo soy de Guadalajara Jalisco a mí me sale más barata hacerla y entonces me rinde muchísimo y pues yo soy feliz haciendo mi pasta entonces este es lo que yo hago ahí tengo la receta ya les dije que ahí está en el canal miren qué hermoso queda y no desperdicio tanto yo cuido mucho las cosas porque las ocupo mucho miren miren qué hermoso y ahorita le vamos a poner al gorro también y a las manguitas del santa voy a dejar lorear un poquito más miren ya le puse alrededor esto esto que queda aquí se quita luego como nada más le puse pegamento alrededor este lo que queda ya el rato luego lo lo con una con una brochita lo 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 limpiamos todo y ya se cae todo todo lo que haya quedado pero se ve muy padre no se aprecia igual ahí pero si se ve muy padre bueno en la barba si lo vieron verdad bueno vamos a a estirar pasta para lo del gorro bien aquí estire una tira larga de pasta voy a poner aquí en el alrededor del gorrito y también lo pongo abajito del gorro para que la parte que me quede ahí yo me gusta hacerlo así porque luego después no tanteo así ya lo acomodo yo a mi a mi gusto y este y me gusta hacerlo así el gorro y ya el peluchito se lo dejo más abajo no hay problema por eso ya cada quien se da sus sus mañas verdad voy a empezar para ver porque tengo las cejitas y no quiero tapar las cejitas entonces voy a ir pegándolo y le voy a cortar el excedente no importa que se vea un poquito esto ya que se supone que estaba un poco calvo verdad entonces vamos a acomodarlo 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 y ya terminamos entonces ahora lo que voy a hacer es con mi pellizcador también darle formita este le voy a hacer varios porque está más ancho me va a quedar como un tejido miren un tejido miren qué hermoso quedó como un tejido bueno pues aquí puse mi santa porque la mano le puse las manos y están un poco pesadas entonces lo que hago es que le puse aquí unas para que se sostenga de los mismos sobrantes que me quedan ahí le hice entonces vamos a poner esta mientras así solamente quiero que vean cómo está quedando entonces ahora sigo con el brillo de aquí pongo un poco de pegamento está fresco de todos tal vez agarra pero por si las de ule mejor le pongo mejor le pongo pegamento y ya agarra más seguro más seguro al rato estamos los dos todos llenos de brillos miren qué hermoso ahí sí se aprecia bien bien la barbilla miren la barba digo le voy a poner la motita de aquí está muy grande lo pensaba ser más pequeño pero estaba buscando un frasco que me quedara así gordito y me encontré ese entonces me encantó espero que les guste y espero que lo hagan de alguna es una rueda una bolita y nada más le hago un huequito para meterle aquí este también le puedo hacer unos pellizquitos se los pueden hacer para todos lados como quieran ustedes pueden jugar con esas cosas yo los compré en una expo que hubo aquí entonces me encantan pero si no tienen este ya les dije con un palillito con una pluma con lo que tengan les puede dar pueden dar la textura listo se llama diamantina ya me acordé y miren no se gasta tanta es muy poquita nada más que si luego el ratón vamos todos llenos de brillitos pero no se gasta tanto este ya estoy tratando de que de que no no se venga hacia acá porque si se viene hasta acá luego ya el frasco ya no cierra entonces estoy tratando la tenía aquí sentada para que la barba quede hacia acá para que este no no se no se adhiera a esta pieza que todavía está fresca y este y que me quede bien bien entonces voy a mostrarles ahorita no lo quiero cerrar porque todavía está fresquito pero quiero que vean como está ahorita lo que voy a hacer es darle un poquito de chapitas porque no tiene está muy descolorido chapitas yo uso de mis cosméticos que a veces ya se quebran o algo así o a veces compro para para tener ahí para mi pasta pero realmente yo no uso ningún otro ningún otra este ningún otro para las chapitas y eso para matizar y eso no yo uso puros puros colorantes de los de los de cosméticos entonces pues es lo que tengan ahí a la mano es el chiste aparte aparte pues quedan igual es lo que tengan hasta las maestras muy fregonas este ellas dicen que lo que uno tenga entonces pues no no hay que complicarnos la vida en que hay los chistes y que no tenemos y no 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 eso es lo de menos lo importante es hacer lo que queramos hacer y estar contentos con lo que hacemos y listo si les queda un poco cargado nada más le quitan yo a veces se los pongo cuando está fresco porque en lo que lo estoy manipulando y eso se le viene cayendo entonces pues ahí ustedes ven cuanto cuanto le sobra y cuanto le falta aquí se me hace un poco descolorido bueno pues aquí está mi santa bien chicos y chicas pues ya quedó terminado ahora este pues a mí me me gustó la idea como para dulcero entonces ustedes saben para que lo lo usan yo le voy a poner unos dulcecitos y sería un regalo fantástico para quien sea para para quien sea a quien más estimen regalenle algo así y está padrísimo miren ya nada más lo cierran ahorita yo no lo voy a cerrar porque está fresco pero aquí le hice una pequeña paleta nada más forré una bolita del doble cero y le puse alrededor aquí una tirita y el palito fue todo nada más que está un poco pesado y no no lo puede no la puede esta que se seque ahí lo tengo con esta con esta parte miren ahí está vamos a hacerle unas pequeñas voy a ponerle la paleta aquí porque creo que está un poco pesado le voy a hacer una unas pequeñas pestañitas porque creo que si las necesita unas pestañitas leves así sencillitas unas tiritas ahora sí ahí está miren ahí está su paleta ya tiene sus dulces y todo este me quedó de tamaño me quedó de veintiún centímetros veintiún centímetros veintiún centímetros veintiún centímetros y de ancho me quedó más o menos como de doce centímetros está grandecito está grande miren pues miren mis manos miren miren ahí está pues ojalá les haya gustado pues otra vez de insistente regalenme un like porque quiero que más personas me sigan me sigan viendo entonces por favor este suscríbanse si no están suscritos y si están suscritos recomiendenme por favor en estos días voy a hacer otro voy a hacer otro voy a hacer otro más pequeño pero de otra figura de navidad pues aquí está su amiga Estela Guerrero ojalá les haya gustado compartan comenten y pues aquí está un regalo y una idea muy buena para los todos los que tenemos frascos y no sabemos qué hacer con ellos pues ahí está la idea entonces se pueden hacer tantas cosas pero pues ya vieron una de ellas ya con una de ellas se pueden dar idea para otras entonces este pues ojalá lo hagan me manden fotos y yo quiero ver alguna foto de lo que les he enseñado si lo han hecho si no este si algo no entendieron también manden un mensajito y díganme y aquí estoy bueno pues yo soy su amiga Estela Guerrero y pues hasta la próxima adiós